Les platico de la película Unfrosted, significa sin congelar. En español pusieron sin endulcorar o sin glasear. Basada en la historia de cómo la empresa de cereales Kellogg desarrolló su marca famosa de tartaletas llamadas Pop-Tarts, tartaletas rectangulares que se ponen en el tostador para comer calientitas. Un niño entra en un restaurante y pide al empleado de desayuno Pop-Tarts con todo y la caja. En la caja de atrás dice una historia, como de cómo surgieron las Pop-Tarts, pero el niño parece no creer. A un lado de este niño está un hombre llamado Bob que le empieza a relatar la historia porque él trabajó en ese proyecto. Kellogg's y Post, dos empresas de cereales, se la pasan compitiendo por tener más ventas. De hecho, hay como unos premios que hablan como del cereal, así como si fueran los premios Óscares, pero aquí se la pasaron dando premios de que el cereal como que con mejor consistencia y con más sabor, etcétera, y todos se los lleva Kellogg's, ¿no? Entonces, los de Post, la encargada de Post o la fundadora de Post, llamada Marjorie Post, no parece darle coraje que en la entrega de premios, Kellogg's se llevará todos los premios. Entonces, Bob como que sospecha que los de Post saben algo que ellos no, o sea, como que a lo mejor ellos están ahí tras de un proyecto nuevo. Y entonces, como está el edificio uno enfrente del otro, cuando Bob pasa cerca de donde están como que los basureros de la empresa de Post, ve a dos niños que se meten en la basura, se acerca a ver qué hacen, los encuentra comiendo de la basura, algo que le parece muy desagradable, pero los niños lo convencen de que prueba una tartaleta que está ahí mismo en la basura, pero ahí se circula como relleno de fresa. Bob se anima a probarlo y le parece algo genial. Y entonces va corriendo con el señor Kellogg's, que es el fundador de Kellogg's, y le comenta lo que probó de la basura, porque estos niños le dijeron que probara. Y entonces decide ir tras de una mujer llamada Donna, que trabajaba para desarrollar alimentos en tubos para los astronautas, le pide que trabaje con ellos en Kellogg's, y así puedan como que desarrollar un producto, así como que la tartaletita, o como que de qué forma, o sea, cómo hacer la consistencia y demás, precisamente para como que ganarle a la Marjorie Post. Entonces, como la de Marjorie Post había desarrollado las tartaletas circulares, también utiliza a los niños que vio que estaban en la basura, y les dice que las probaran, pero vio directamente de la fábrica o de la manufactura, en lugar de la basura, que los niños la probaran, pues de su cajita, de su empaque y todo. Y entonces obviamente la niña dice que saben mejor de ahí que de la basura, o es obvio, pues va a saber más rica, y bueno, pues ella se pone muy emocionada, la Marjorie, pues decir, no, ya vamos a, ahora sí que vamos a ganarles a estos cuates, y que no sé qué, a los de Kellogg's. Pero en eso, los de Kellogg's, como están pensando cómo ganarles a la competencia, deciden ir a otro país para como que todo el suministro de azúcar, para que no le llegue el post, a los de post, para que no tengan como que azúcar para su producción de tartaletas, mientras ellos empiezan a desarrollar, de hecho contratan a unas personas, a ver qué se les ocurre, cómo hacer todo el proyecto y el producto, y entonces, como no tienen los de post, el azúcar que necesitan, van con, como que para pedirles, no sé si a los rusos, a los cubanos, o no sé qué, como que les den el azúcar, que no tienen, fácil, como que para obtener el azúcar, no fácilmente, no, y después, se dice en una noticia, que estaban trayendo azúcar, no sé si ilegal, o sea, como que no estaba permitido de los países, no sé si de Cuba, o no sé, porque no tenían permitido traer el azúcar, en el caso es que, después, lo que pasa es que el dueño de Kellogg's, y la de post, siempre se están observando, ¿no?, de ventana a ventana, y entonces, pues cuando son sus reuniones, la de post les dice que ya está creando algo, y que les va a ganar a los de Kellogg's, pero como los de Kellogg's, también tienen a su equipo, dice que desarrollando las cosas, pues a ver quién gana primero, ¿no?, con el producto, obviamente, pues Kellogg's ganó, ¿no?, porque pues las famosas pop-tars son de Kellogg's, ¿no?, pero aquí el chiste de la película, es que como lo hacen con una historia cómica, porque como, bueno, es una historia basada en la vida real, pero no lo hacen como otras películas así muy serias, y todas muy formales, como dramas y demás, aquí te lo hacen ver todo muy cómico, ¿no?, de hecho, por ejemplo, Hugh Grant interpreta a la mascota de Zucaritas, se viste de tigre, y se queja de que no tiene ventilación en la botarga, porque obviamente las botargas, pues en aquel entonces, en los años 60, pues no tenían ventilación, las botargas de ahora, de esta época, tienen como un ventilador por dentro, precisamente para que no se estén como asfixiando, porque estar dentro de una botarga, sí es muy, se suda mucho, se hace mucho calor y todo, entonces el de Zucaritas, el que hace la, el de tigre, el que se viste, pues siempre se está quejando de, de las sus condiciones de trabajo, de cómo lo tratan y demás, y aparte también está un grupo de los que hacen, este, los que producen la leche, o de, bueno, que sacan de la leche de la vaca, y va y la venden en las, en las casas y todo, porque obviamente el cereal se hizo famoso, porque se mezcla con la leche, por eso se hizo como que muy famoso, porque el cereal así como que solo, como que no tenía tanto éxito, como con la leche, pero los de la leche, o sea, todos los que son los lecheros, no están ganando las cantidades de dinero, que están ganando, pues los de Kellogg's, así como diciendo, hasta se ponen así medio, hasta se llevan al cuate este, uno de los empleados, precisamente el de, el Bob, se lo llevan a donde están las vacas, y lo hacen así como si lo hubieran, este, llevado ahí, este, preso y todo, pero ya después ya lo liberan, o sea, como que, nada más era como para, a lo mejor ponerle un sustito, ¿no?, al cuate este, porque lo ponen con las vacas, y para que oliera todo, a lo de las vacas, y todo el pobre cuate Bob, porque dicen, es que como diciendo, pues ellos están ganando mucho, y los lecheros, pues no, pero cuando se entera, el presidente de Estados Unidos, supuestamente que, los de POS habían pedido azúcar, de no sé dónde, manda llamar a los de Kellogg's, y les dice, que tienen que hacer algo, para que no estén, este, trayendo azúcar de otros países, y que no sé qué, ahí también hay cosas de política, ¿no?, las que están ahí, también metiendo cosas de política, y todo, pero todo, todo de una forma súper cómica, súper graciosa, está bien ambientado, en esa época de los 60, y la película está en Netflix, por si la quieren ver, la verdad es que yo sí se las recomiendo, a mí sí se me hizo bastante entretenida, no sé si realmente pasó la historia, así como la película o no, pero me pareció muy, muy entretenida, así que bueno, yo se las recomiendo que la vean, y bueno, diviértanse, porque sí está divertida la película, y nos vemos para la próxima, bye.